Bueno, ya estamos en directo, que había mucha impaciencia por parte de algunos de nuestros seguidores. Mario, ya estamos aquí. No sé a quién te refieres de los dos, de Juanfra el crack, pero bueno, espero que sea yo y no el otro Juanfra, pero bueno, no pasa nada. Bueno, ya fuera de broma, bienvenido a otra tarde de Patrimonio, Cultura, Historia e Intrigas Varias en la oficina. Como habéis podido ver aquí en el cartel anunciador de fiesta, hoy vamos a hablar un tema que quizás podía de alguna forma llamar la atención. ¿Quiénes son Tiana Cuartara? ¿Quiénes son Guillermo Langle? Pues son dos arquitectos urbanistas de Almería, de los cuales seguramente habéis pasado por delante de muchos de sus edificios, habéis visitado muchos de sus edificios o habéis hecho fotos delante de monumentos suyos y seguramente habéis visitado algún antepasado también en alguno de sus recintos. Y bueno, de eso vamos a hablar un poco hoy. No tanto de lo que crearon, levantaron en la ciudad, sino cómo vieron ellos a Almería, cómo planearon, Almería cómo vieron ellos, cómo tenía que desarrollarse nuestra ciudad. Estos dos personajes nos van a hablar tres estupendos amigos y tres estupendos historiadores y patrimonialistas y arquitectos, uno de ellos al menos, que es Juanfra, que ese es el crack creo Mario, no soy yo, creo que te refieres a él, pero bueno, ahora se lo dirá en directo por los comentarios. Ya fuera de broma, vamos a empezar con Trinidad Cuartara y Guillermo Langle. ¿Quiénes son estos dos personajes ilustres de nuestra ciudad? ¿Vale? Bueno, Trinidad Cuartara, que es el que nace antes, nace en 1945 y muere en 1921, es uno de los grandes arquitectos de nuestra ciudad y de los que, junto a López Rull, ¿no? Que fueron un poco coetáneos, empezaron a, de alguna manera, a diseñar una ciudad burguesa, si puede llamarse así, una ciudad que empezó a desarrollarse fundamentalmente y a crecer mucho en el siglo XIX a través de la Rambla y a otros, y a otros barrios hoy de nuestra ciudad, ¿no? Edificios suyos, voy a nombrar algunos, algunos más emblemáticos porque, insisto, no vamos a centrarnos tanto en los edificios emblemáticos que construyeron, sino en la visión que tuvieron de esa ciudad, ¿no? Por ejemplo, Trinidad Cuartara, seguro que todos conocéis el edificio de la Mariposa, el ensanche del paseo, el encauzamiento de la Rambla, que hoy en día, evidentemente, no es como estaba en el siglo XIX, pero se encauzó una Rambla que había allí, lo que es hoy el Palacio Provincial de Diputación, el edificio del Ayuntamiento de Almería, ¿vale? Fue uno de los diseñadores de uno de los monumentos de los colorados, ya sabéis que no puedo hablar de patrimonio y no hablar un poco de los colorados, soy un pesado, por ciento. Y luego tenemos a otro gran arquitecto, más contemporáneo, más cercano a nuestro tiempo, ¿vale? Un superviviente de unos periodos más convulsos, como puede ser la guerra civil, ¿vale? Que es Guillermo Lange, ¿no? Que nace en 1895 y murió en 1981, ¿no? Ayer, como quien dice, ¿no? Edificio de Guillermo Lange, todos los que queramos. Alguno de los edificios de la Plaza Flores, donde está el Torreluz, es el que diseña los refugios de Almería, que aquellos que no lo hayan visitado ya, ya hay hora que lo visitéis y podéis ver una magnífica arquitectura de guerra o de retaguardia. El Museo Doña Vaquita, por ejemplo. La antigua caseta de la banda municipal, creo que hoy vamos a tener la oportunidad de haber alguna imagen, ya no existe, esta es la Plaza Educador, o la antigua estación de autobuses, que es donde hoy mismo está el Mercadona, ¿no? Os lo digo un poco para que os situéis quiénes son estos dos personajes, estos dos arquitectos, estos dos personas fundamentales del desarrollo de nuestra ciudad en el siglo XIX y siglo XX, ¿vale? Por lo menos hasta que llega la época del desarrollismo y se le empieza a levantar, pues, muros, muros arquitectónicos en la ciudad, como pueden ser los grandes edificios que hoy vemos en el centro, ¿no? Bien, para todo este rollo que os he soltado yo, así, vamos a tener hoy a tres, como decía, pues, a tres amigos que nos conocimos, yo creo que a todos conocimos por las redes sociales, ¿no? Pero bueno, ya hemos tenido la oportunidad de conversar y de vernos más veces y que son tres expertos fundamentalmente en el patrimonio de nuestra ciudad, ¿no? Yo creo que hay muy pocas personas que tengan, que juntando a los tres sepan más, seguro que no, estoy convencido. Y aparte, individualmente, son unos pozos de sabiduría y de conocimiento de la ciudad impresionantes, ¿no? Que son Juan Frascame, Jesús Muñoz y Emanuel Ortero, que aseguro que a todos lo conocéis porque postean en las redes sociales muchísimas cosas interesantes sobre el patrimonio de nuestra ciudad, sobre la historia de nuestra ciudad. Y hoy vamos a tener la oportunidad de escucharlos. Ya lo estoy viendo a los tres. Os doy la bienvenida a la oficina. Podéis saludar a los espectadores. Juanfra, saludos a tu gente, por favor. Buenas, buenas. Ya me he fijado, ya sé quiénes son algunos, ¿eh? Ya mañana hablaremos. Vale, vale. Están haciendo ya un montón de preguntas, ¿eh? Yo iré, os la voy apuntando, ¿eh? Vosotros preguntar mucho, preguntar mucho que yo voy apuntando todas las preguntas y conforme vaya la charla avanzando, os iré interrumpiendo preguntando, ¿vale? Ya sabéis, no trolear ni hacer preguntas imposibles, porque luego los pobres ya no vienen más. Bueno, vamos a empezar ya con lo serio. Vamos a empezar con Jesús. A Jesús de Sobra lo conocéis, ¿vale? Y él nos va a hablar un poco de cómo se desparrama la ciudad, ¿no? Cómo se crea la ciudad, cuál es el contexto geográfico, ¿no? El lugar donde empieza a crecer la ciudad y cómo empieza a crecer alrededor, pues, imagino que lo hablará de la Alcazaba, del barrio de la Musaya y cómo se va a expandir por la salida natural que tiene, que es la dirección hacia el río, ¿no? Así que Jesús pone, ponnos en contexto un poco de cómo se desarrolla nuestra querida y maltratada Almería durante mucho tiempo y empieza a hablarnos de cuando llegaron los extraterrestres y los fenicios y se instalaron aquí y crearon una cosa llamada Almería. Estupendo. Muchas gracias, Juanfra. Bueno, y muchas gracias también a Carlos y a toda la gente de la oficina por invitarnos esta tarde, pues, a estar con vosotros y a contar un poco nuestro rollo sobre historia, patrimonio, que a nosotros nos encanta quedar para hablarlo y la verdad es que para echar un café y siempre se agradece conocer gente que también esté interesada en ello. Y como bien ha comentado Juanfra, pues, yo voy a empezar ubicando Almería, hablando del solar, porque, claro, no podemos entender una planificación urbana, unos arquitectos, no podemos entender una ciudad sin conocer su geografía, sin conocer su orografía, incluso su economía, su clima y, por lo tanto, todo esto acaba influyendo en su historia. Acaba formando distintas destrucciones, fundaciones, nuevas fundaciones y todo esto, pues, acaba conformando la ciudad que hoy en día, pues, vivimos, disfrutamos, sufrimos partes iguales y, sobre todo, por la que yo creo que todos los que estamos esta tarde, pues, queremos bastante. Como hemos dicho, pues, vamos a empezar por la ubicación. ¿Dónde está Almería? Está en una esquina del sureste de la península ibérica y su situación, pues, dependiendo de donde pongamos la rosa de los vientos, donde pongamos el centro económico del poder, pues, podrá ser periférica o central. Ha habido periodos en los que el Mediterráneo era el centro de nuestra área, de nuestro mundo y, por lo tanto, nosotros vivíamos en una zona privilegiada, en una zona central, nexo de comunicaciones y, sin embargo, pues, ha habido otros momentos en que se pones el centro de, digamos, de este poder en Madrid, pues, seremos una zona periférica dentro de la península ibérica y, si, además, nos llevamos este poder ya al centro de Europa, que es donde, a día de hoy, está el poder económico y político y de muchos más conceptos de la época en la que vivimos, pues, probablemente somos más periféricos todavía y podemos llegar incluso a salirnos del mapa. Y, por supuesto, todo esto afecta al crecimiento de la ciudad y afecta a la Almería que conocemos y a cómo ha ido evolucionando. ¿Por qué? ¿Dónde encaja Almería geográficamente? Ya te digo, hemos hablado de un sureste, pero un sureste muy concreto en donde la orografía pesa. La orografía pesa y mucho. Estamos en la zona de Levante de una serie de cadenas montañosas, Sierra Nevada, Filabres, Contraviesa, Gádor. Y eso, pues, limita desde nuestra propia pluviometría, las lluvias, ya sabemos todos, pues, que aquí llueve poco y mal. Limita esas lluvias, además, la existencia de causas estables de agua, que, a su vez, durante toda la historia han limitado las posibilidades de crecimiento. Incluso estamos hablando que han marcado la propia orografía por la Rambla, esos cauces, digamos, esos cauces de agua que marcan de forma completamente, es decir, vital nuestra ciudad y nuestra expansión, como veremos a lo largo de la historia y como luego se desarrollarán en cómo esto en Sánchez-Burgués se iban limitados siempre por estas vías de agua. De hecho, esta situación que vemos de pequeños valles, de montañas, de poca lluvia, se repite de una forma bastante, no digamos casual, sino se repite. Simplemente se repite en el resto de nuestra provincia. Yo creo que la provincia de Almería la podríamos dividir, si me apuráis, casi mayoritariamente en tres grandes valles, el valle del río Adra, del río Andarax y del río Almanzona. Luego, obviamente, está el altiplano, la zona de los Vélez y demás, que, por cierto, es la gran desconocida y aquí rompo una flecha por ellos, que hay que subir más a los Vélez a conocer los municipios tan maravillosos que hay por ahí arriba. Y entonces, si os fijáis, en ambos valles podemos ver que se repiten un poco las mismas situaciones de la Almería capital. Tenemos, por ejemplo, en el río Adra, cómo está la ciudad de Adra, que está a poniente con una cadena montañosa que le limita el crecimiento, el río Alevante. Tenemos Almería capital en la misma situación. Tenemos la ciudad de Vera, en el Almanzona, que también está ubicada casi en la desembocadura del río, en una zona montañosa. Y la verdad es que ahí podemos ver bastantes paralelismos. Al final, son núcleos urbanos que han crecido cerca de los cauces de agua y cerca de la salida al mar, que es realmente nuestra salida natural para el comercio y la economía, puesto que hasta hace cuatro días, como aquel que dice, las montañas que rodean nuestra provincia nos marcaban completamente el desarrollo. Ahora tenemos más o menos autovías, mejores o peores, pero imaginaros hace simplemente 30 o 40 años que para ir al poniente no estaba la autovía. Había que ir por el Cañarete. Estamos hablando que la carretera que unía con Granada era la carretera Aguadix y eso estamos hablando y existiendo ya carreteras nacionales y demás. Imaginaros mucho antes cuando, igual hace 100, 150 años, todavía no había ni automóviles ni carreteras nacionales. Entonces, todo eso afecta a nuestro urbanismo, afecta a nuestro desarrollo, a nuestra economía y, por tanto, a nuestro crecimiento como núcleo urbano. ¿Y cómo ha sido la historia de Almería y del solar? Pues bueno, obviamente, Almería, como decía Juanfra, pues vinieron los extraterrestres y desde la antigua prehistoria ya tenemos datos contrastados y datos arqueológicos de que ha habido población. Pero una cosa es que haya habido un solar, que haya habido una población y otra cosa es que esa población haya sido continuada a lo largo de la historia, que es lo que os voy a tratar de resumir muy brevemente, porque son muchos siglos de historia y no podemos enrollarnos mucho. Digamos, los primeros núcleos urbanos como tal podríamos remontarlos principalmente a la época romana, que es cuando empiezan a haber algunas. Encontramos en el solar de Almería una serie de estructuras urbanas, como balsas de Salazones, en la Alcazaba se han encontrado también se han encontrado también restos de balsas, incluso en la hora de nuestro querido mesón gitano pues se encontraron una serie de restos de lienzos de murallas y torreones según informaron en su momento de periodo tardorromano. Es decir, obviamente había algún tipo de núcleo urbano, no podemos saber ni su importancia que entendemos que tampoco sería muy grande y si me apura no podemos ni siquiera situarlo realmente con las pruebas que existen ni nombrarlo. Hay gente que habla, historiadores que hablan de Portus Magnus aunque también hay otros que dicen que ese simplemente es la denominación de un accidente geográfico o incluso gente que lo sitúa en Guardias Viajas en lugar de en la bahía de Almería Igual que se habla, pues obviamente si se pone en duda del municipio de Urzi que si bien casi todos los historiadores coinciden en que estaba ubicado en la zona del Chuche no hay una información ni unas pruebas arqueológicas como tal que refuercen y que muestren que efectivamente ahí estuvo. O al menos si están, no están publicadas o yo al menos desconozco que exista fuera de lo que son menciones y obviamente investigaciones de mayor peso o menos pero no se ha llegado a encontrar un hallazgo arqueológico que lo sitúe entonces realmente podemos poner entre dicho que dicho núcleo urbano fuera más o menos importante ¿vale? Luego es cierto también que lo que os he comentado del mesón gitano del Torreón y de los restos de la muralla estamos hablando de un periodo en el que la Pax Romana ya había desaparecido es un periodo convulso un periodo donde la zona urbana ya se estaba viniendo abajo se estaba ruralizando toda Europa y todo el mundo romano y es cierto que no era habitual tampoco la existencia de murallas de piedra de murallas digamos fuera de lo que sería madera en aquella época principalmente por el coste elevado de su mantenimiento entonces obviamente eso da que pensar si bien eso lo tendrán que decir los historiadores y los investigadores que obviamente tú no construyes una muralla ni mantienes una muralla simplemente para para guardar dos balsas de salazón y tres cabañas de pescadores no tendría mucha lógica también algún investigador ha comentado que podía ser incluso un castrum un castillo que digamos defendiera un poco lo que sería el puerto de la zona de Urci de Pechina pero bueno hasta la espera de investigaciones o publicaciones o más tampoco se puede hablar de de mucho más al respecto la realidad es que bueno una vez que nos metemos en la alta edad media la provincia de Almería pues mayormente estaba muy ruralizada es cierto que estaba poblada principalmente en los valles en los cauces fluviales también es cierto que hablamos de que no tenemos grandes no tenemos grandes territorios de explotación agrícola como podían ser los grandes latifundios de Andalucía como podían ser las huertas murcianas o valencianas es decir si bien Almería es una tierra rica en minerales en este periodo donde la agricultura tenía un papel tan decisivo Almería no tenía las condiciones para desarrollar poblaciones de una importancia muy muy relevante aunque obviamente absolutamente nadie duda de su población y de la existencia de núcleos habitados y de forma estable quizás esto empieza a cambiar precisamente cuando esa 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 alta edad media da paso un poco a a la invasión islámica a la creación de Al-Andalus y a la creación de una nueva etapa digamos de paz dentro de lo que sería el Mediterráneo en el sentido de que vuelve a haber comercio vuelve a haber crecimiento y puesto que la base de todo este imperio musulmán estaba en la en la parte sur del Mediterráneo Almería queda en una zona muy estratégica para su desarrollo como núcleo urbano como puerto como puerto de enganche con las ciudades las grandes ciudades de la península Andalusía y se hace en un punto de unión muy importante entre todo lo que sería la península ibérica y todo el norte de África incluso la zona del Levante el Levante entendido como lo que sería Tierra Santa Oriente Próximo y demás que en ese momento de la historia pues bueno sufrió y bueno más que sufrió vivió una etapa de crecimiento florecimiento económico que influyó en Almería de una forma muy importante y que le hizo crecer y expandirse aquí es donde es un término además un término que parece ser que genera mucha polémica entre determinados grupos de investigadores historiadores patrimonialistas porque parece que eso te sitúa ideológicamente pero bueno es cuando se produce la fundación digamos de la ciudad digamos fundación porque obviamente no es una fundación sobre un solar vacío eso tampoco es así había un núcleo urbano pero si podemos entenderlo como una fundación en el año 955 de que ese núcleo urbano pasa a ser una ciudad pasa a ser cabecera de comarca de su territorio pasa a ser la capital del territorio actual de Almería y pasa en ese momento a ser el núcleo de referencia en todo por lo que sería la actual provincia de Almería teniendo en cuenta que como en el mundo romano en el mundo musulmán el mundo griego es decir para ser considerado un núcleo urbano una ciudad no bastaba simplemente con estar es decir de tener habitantes no bastaba ser un núcleo habitado tenías que tener una serie de servicios mínimos ese tipo de servicios te otorgaban el estatus de ciudad tenías que tener baños por ejemplo en la época romana un foro un templo y en la época islámica pues debías de tener unas murallas una mezquita mayor y demás una alcazaba con su pequeña ciudad palatina entonces tú para tener dicha consideración de ciudad debías de tener una serie de como he dicho de servicios y de digamos de ostentar tanto el poder político religioso y económico de un territorio y todo esto pues empieza en este año 955 en el que la ciudad surge a los pies de la nueva alcazaba aunque obviamente había ya unas zonas como hemos dicho ya pobladas que eran las zonas de puertos la atalaya se hablan de barrios también en la propia olla en la chanca pescadería lo que sería ahora toda esa zona estaba estaba y pero es ahora cuando surge la ciudad surge la medina surge la almería y precisamente vuelvo a lo que dije en un principio sobre el tema de la orografía y su importancia surge la almedina entre dos ramblas entre lo que sería hoy el día del barrio de la almedina la calle la reina y la rambla que era una rambla hasta que se hasta que se urbanizó en el 19 y la rambla pues de la de la chanca que actualmente es la avenida del mar vale ahí surge la ciudad islámica bloqueada por estas dos ramblas y pues conforme la ciudad va creciendo conforme va evolucionando la economía Almería pasa a ser una de las grandes urbes de la península ibérica gracias al comercio a la industria y empieza a desbordar esta medina surgen barrios como Alhaut surgen barrios como la Musayá estamos hablando de toda la zona de la chanca pescadería que se aburralla estamos hablando de la zona de la Musayá que es la zona digamos hasta la puerta purchena estamos hablando también de barrios al norte de la ciudad que si bien muchas veces son olvidados o realmente quizás son o han sido quizás los menos investigados de la zona norte San Cristóbal de la Olla pues toda esa zona llega a estar densamente urbanizada y Almería llega a ser pues igual la tercera o la cuarta ciudad más poblada de la península ibérica a pesar de las propias limitaciones de recursos que tiene nuestro territorio a lo largo de la vastísima edad media pues podemos hablar de multitudes destrucciones barrios que se despueblan reconquistas conquistas vienen unos se van otros luego vienen unos de un bando vienen los del otro y no sería ya pues hasta el siglo XV a finales ya cuando Castilla pues conquista Almería la ciudad estaba ya en una franca decadencia había bastantes barrios despoblados ya desde hacía bastante tiempo la ciudad estaba en un estado ya pues francamente pues imaginaros una ciudad que llevaba durante años aguantando varias guerras civiles en el Emirato Nazarí la sismología de Almería que por supuesto ha marcado profundamente la ciudad crisis una gran crisis económica que también había en el en el Reino Nazarí que por supuesto empobrecía empobrecía a la propia ciudad y al comercio de hecho Almería en esos periodos ya pasaba a ser un puerto pues bueno más de ámbito regional porque era Málaga el puerto que centralizó casi todo el comercio nazarí y bueno sí tenía relaciones con los puertos más cercanos y tradicionales del norte de África con los de los reinos levantinos de la corona de Aragón pero realmente era una ciudad en franca decadencia y esto se acentúa sobre todo en el fatídico año de 1522 en el que bueno yo creo que a todos los que más o menos gusta la historia pues sabréis que se ocurrió el enorme terremoto que devastó nuestra ciudad y que estuvo a punto de marcar un principio bueno más bien que un principio un punto y final a la historia de nuestra de nuestra urbe pero bueno en este caso no fue así si no probablemente no estaríamos hoy aquí y si bien hay una despoblación importantísima las chancas pescaderías que quedan completamente despobladas la zona de la Almedina casi de manera íntegra de hecho se lleva una muralla a lo que hasta donde sería más o menos la iglesia de San Juan aproximadamente toda esa zona y hasta la expansión de la ciudad en el siglo XIX quedaría casi despoblado y la ciudad pues si antes hemos hablado que si hoy recordáis que en el mundo romano había que haber unas termas un foro un templo en el mundo musulmán una mezquita mayor una alcazaba pues en el mundo cristiano el nuevo mundo conventual que se abría en el siglo XVI pues tenía que el poder estaba representado pues por la catedral estaba representado por el poder real a manos del corregidor y Almería se va hacia Levante el punto de digamos de nuestra ciudad se centra en lo que era el antiguo barrio de la Musayá lo que hoy entenderíamos por la zona pues calle real hasta la puerta de Purchena Pechina toda la zona de la plaza vieja la catedral pues toda esa zona se convierte en el núcleo de la ciudad Almería se cierra sobre sí misma vuelve a amurallarse retranqueando dichos elementos defensivos para cerrar más la ciudad y alrededor de la propia catedral pues empiezan a surgir las distintas parroquias sobre las que los distintos barrios pues acabarían digamos expandiéndose y creando se podría decir que incluso en esta época pues se produce una refundación de la ciudad de Almería y pasa de la ciudad medieval a la ciudad conventual Almería pasa a ser una ciudad de un ámbito cuasi militar estábamos en una frontera bélica de primer orden que era el Mediterráneo en aquel entonces recordemos la batalla de Lepanto todo el fenómeno corsario guerras de Italia de Francia guerras contra los otomanos es decir Almería pasa a ser casi algo parecido a un presidio entendemos presidio no como cárcel sino como concepto de ciudad militarizada como los que había en el norte de África como los que había en Italia como los que había incluso en América una ciudad casi de dependencia militar de hecho el corregidor que desde el siglo XVII gobierna Almería es un corregidor de gobierno militar no como por ejemplo el que había en Granada que era un corregidor digamos de un ámbito digamos nobiliario bueno nobiliario eran todos pero no era del ámbito militar era más del ámbito civil entonces bueno por cierto los corregidores eran digamos los representantes del rey dentro de una ciudad y de su territorio ¿vale? entonces como decimos Almería pasa a ser una ciudad militar eso se mantiene en los siglos XVI hablamos de que a mediados finales del XVI ocurre la guerra de la revuelta de los moriscos de las alpojarras que fue bueno también un conflicto bélico durísimo en nuestra tierra que provocó una sangría poblacional económica en todos los sentidos luego vino la repoblación el siglo XVII Almería seguía estando en una zona si bien se empieza a recuperar en un periodo también bastante duro con la repoblación con todavía el corso y seguimos siendo una ciudad completamente amurallada no será hasta mediados finales del XVIII es cierto que la que toda la amenaza pirata principalmente del norte de África empieza a disminuir cuando la ciudad empieza a despegar un poco empieza también a tímidamente a comenzar la minería también a empiezan a abrirse algunas minas en la Sierra de Gador Filabra que eso reactiva a su vez la economía y realmente el cambio el cambio principal surgirá ya una vez que entramos en el siglo XIX hablamos que el siglo XIX es un siglo de cambio hablamos que Almería es nombrada capital de las nuevas provincias españolas en el año 1822 aunque bueno luego con la revocación de de todas las medidas liberales por Fernando VII no será hasta 1823 cuando eso se consagre pero estamos hablando que Almería pasa de golpe a ser a tener una capitalidad aunque si bien llevaba tenía una capitalidad religiosa previamente por su obispado tenía un corregidor propio es decir si bien en una ciudad ya con una con un poder administrativo de referencia en toda en todo lo que ahora mismo en la provincia de Almería y alrededores digamos la capitalidad la consagra la consagra como la ciudad de referencia en cuanto a servicios estamos hablando también que empieza la obra del tren del ferrocarril perdón del puerto estamos hablando que empieza el boom de la minería comienza también el tema de la uva es decir es un siglo de muchos cambios y de mucho crecimiento y en el que Almería rompe con esas murallas para empezar ya a crecer a desparramarse y es cuando entran digamos ya en liza todos esos proyectos urbanísticos de los grandes arquitectos que tuvimos en Almería en el siglo XIX y XX y bueno y ya esa parte se la voy a dejar a Juan Frascamer que es nuestro querido especialista en este siglo y muchas gracias por estar ahí atento y Juan Fras todo tuyo vaya vamos es difícil condensar mil años en tan poco tiempo y también explicado ¿no? ya había un dicho por ahí que decía que cuando Almería era Almería Granada sueltería por tanto pues mira tuvimos nuestra nuestra importancia ¿no? yo por ejemplo de bueno me queda un poco claro corrígeme Jesús si me equivoco ¿no? que digamos que la fundación el recorrido histórico de crecimiento de la ciudad la podemos poner como en tres pilares ¿no? que es la fundación islámica de la ciudad aunque previamente hubiera otro asentamiento la fundación cristiana yo por ejemplo siempre está ese debate ¿no? si la Almería de hoy en día es la Almería de fundación islámica o es la Almería de fundación cristiana ¿no? yo creo que ha explicado bien que ese hecho como es el terremoto ¿no? y también evidentemente los cambios políticos religiosos que se dan en la ciudad hacen que de alguna manera se refunde ¿no? y luego lo que es oficialmente la capitalidad a partir de 1833 1833 yo tengo una duda por ejemplo cuando y nos remontamos a la época romana ¿no? yo sé es decir ¿cuál es la razón o más bien a la época árabe ¿no? ¿cuál es la razón por la que se pone o la que se construye o se erige la Alcazaba donde se construye y no en Vera por ejemplo ¿no? o en Mojácar o Garrucha que tienen salida al mar o en Adra ¿por qué Almería? ¿por qué ese espacio físico? ¿no? ¿por qué como tú dices ese solar ¿no? en ese solar se empieza a levantar la ciudad y no en otro lugar es por los condicionantes geográficos una salida más directa al mar que podía es la propia configuración de la bahía es decir siempre me ha surgido esa duda de por qué Almería se funda ahí ¿no? y no en otros lugares cuando por ejemplo la cuesta de Levante ya había fundaciones griegas por ejemplo de Ante incluso Adra ¿no? no sé yo creo que al final es lo que tú acabas de comentar bueno hay también cierto que en la historia hay veces que hay casualidades que no tienen más motivo que ellos pero es cierto que quizá en el sureste también tenemos que tener la visión islámica del mundo que ellos el mapa lo ven de otra forma nosotros somos el sur somos la esquina sur seríamos el Cádiz cuando nosotros miramos el mapa y decimos la punta bajo Cádiz pues para la visión islámica de aquella época éramos nosotros esa esquina de abajo por decirlo así y al final estamos hablando de que tenemos una bahía muy abierta al mar un fondeadero natural que es muy bueno quizá la vega como tal de Almería sin ser la huerta de Murcia o sin ser la vega que pueda tener Sevilla o Córdoba o Valencia es cierto pues bueno que quizá la de Almería sea más grande o pueda albergar mayor población o tuviera quizá simplemente mayor población en los últimos años previos a la fundación estamos hablando que esa rareza que fue también la República Marítima de Pechina quizá hizo incluso quién sabe si hubiera un núcleo comercial con una serie de bases conectadas con Orán con todas las ciudades del norte de África que quizá simplemente vieron como natural pues trasladar su núcleo económico un poco más a la costa igual fue simplemente eso obviamente eso son teorías no creo que haya tampoco una prueba fehaciente ni un texto que lo explique porque si no entiendo que todos más o menos los que nos gusta la historia lo conoceríamos pero yo creo que quizá simplemente eso que en el momento justo del siglo VIII en el que surge el poder islámico el siglo IX con el tema de la República Marítima de los marineros estos de Pechina que no se sabe muy bien qué era pues quizá al tener ahí la base simplemente y no en vera pues la ciudad pues como salida natural es la Bahía de Almería aparte que bueno que en principio yo creo que la Bahía de Almería es un puerto natural bastante más más grande y de mayor calado para ello fíjate por ejemplo ciudades como Cartagena que habían sido ciudades importantísimas con unos puertos importantísimos en la Edad Media Cartagena no existe directamente desaparece del mapa no sería hasta luego ya con los reyes católicos cuando ponen allí cuando hacen el trueque este entre Cartagena y los Vélez y ya le otorgan la importancia militar que llevaría durante siglos y que bueno que a día de hoy todavía sigue manteniendo pero fíjate son casualidades porque no fue Cartagena y si fue Almería pues sí, sí quizá José nos escribe y dice muy buena la idea de la plaza de Almería como presidio yo me estoy imaginando Almería como Cartagena de India ¿sabes? una cosa ahí tremenda ojalá, ojalá imagínate o como Cádiz que Cádiz tiene también esa forma quizá de presidio ¿no? muy interesante la verdad yo la siempre tenía un poco la pues eso la duda ¿no? de dónde ponemos la fundación de la ciudad ¿no? el origen más anclado ¿no? evidentemente podemos nos podemos retraer a la prehistoria evidentemente ¿no? pero yo creo Jesús que lo has dejado bastante claro así que muchas muchas gracias no te vayas quédate por ahí que ahora si quieres preguntándote yo quiero saber lo que hemos hablado antes de las cataratas de la zona y todo eso ahora hablamos si no hablamos de las cataratas de la olla vale bueno Tocayo Juanfra que sepas que estás levantando furor ¿sabes? hay aquí un misterio impresionante porque quieren saber cuál es la casa secreta de la cuartara en la calle Antonio Vicó pero bueno no lo desveles todavía espérate y ahora para mantener al público expectante ahora no explica es la casa rosa pero igual luego lo hablamos no lo desvele no lo desvelo bueno hemos estado viendo el origen bueno el origen desarrollo decadencia volver a desarrollo volver a decaer de la ciudad ¿no? y ahora voy a hacer el ejercicio inverso como habíamos hablado antes ¿no? hemos llegado al siglo XIX pero yo te voy a traer a 2021 ¿vale? te voy a dar un salto ahí sideral galáctico claro la Almería de hoy en día pues evidentemente pues poco o nada tiene que ver con la ciudad islámica aunque nos quede en esa reminiscencia si tiene mucho más que ver con la Almería cristiana por lo mismo que ha explicado Jesús también por nuestra tradición y nuestras costumbres más próximas cristianas quizás que la islámica está claro ¿no? pero claro hoy y esto es una visión particular mía que no tenéis que compartir vosotros ni tampoco todos los espectadores ¿no? yo vivo en el centro actualmente vengo del zapillo y claro al trasladarme a dos ámbitos de la ciudad bastante distintos bueno últimamente ya más parecidos ¿no? pues uno se da cuenta de la disparidad de espacios que hay en la ciudad de la disparidad de alturas que hay en la ciudad de la disparidad incluso de elementos visuales que nos pueden gustar más o menos ¿no? podíamos entrar a discutir sobre el que hacer con el edificio de Correga por ejemplo ¿no? que ahora la compré el ayuntamiento ¿no? así y a mí me surge una desazón tremenda y que seguro que tú me la quitas una vez me quitaste ¿no? un poco en un café que fue hay partes de las ciudades que son horrendas horribles horribles ¿no? ¿a eso tengo que opinar? ¿a eso tengo que opinar? no eso es una acción imagino que evidentemente igual que el resto de ciudades que todas tienen pues bueno algunos lugares ¿no? pero me llama la atención por ejemplo el paseo de Almería o la zona donde yo vivo de Carregos Hijos ¿no? de cómo en muy pocas calles en muy pocos espacios hay una disparidad de ciudad tremenda ¿no? por ejemplo el paseo tenemos casas preciosas o edificios preciosos como puede ser el del actual Baneto el círculo mercantil la parte de la delegación de la Junta de Andalucía y en cambio nos encontramos Mamotrecos donde está el Carrefour por ejemplo ¿no? claro antes de que te metas en el siglo XIX y expliques un poco cómo se empieza a desarrollar esa ciudad qué espacios se crean ¿no? con la llegada de esta nueva época te hago un ejercicio de futurible o de incluso de de invención ¿no? hacia qué ciudad vamos hoy en día ¿no? hacia qué ciudad vamos es decir cuál es o cuál es la necesidad que necesitamos ¿no? porque yo creo que y también es una opinión muy personal que quizá hay que recuperar un poco esa visión interior de la ciudad no tanto construir por construir barrios sino que quizá lo que había que hacer una mirada introspectiva hacia nuestra propia ciudad cómo la tenemos ¿no? y qué es lo que se puede recuperar o lo que no se puede ya recuperar ¿no? no sé si me he explicado lo que quiero que me es tan compleja no crees que es muy compleja la pregunta porque si nosotros nosotros como ciudadanos somos es muy difícil de responder a lo mejor deberíamos de tener aquí en este grupo un representante político que nos diga qué entienden ellos por la ciudad que tenemos ¿no? está claro que dejar dejar la ciudad que crezca sola es imposible que si la ciudad crece sola crece de la forma que ha crecido en los finales del siglo XX la ciudad la tienes que poner una certa norma que son normas son leyes urbanísticas en las que hay que restringir que parece que que la palabra restringir no es políticamente correcto pero creo que cuando hablamos de si en vez de hablar de restringir hablamos de conservar hablamos en positivo entonces ya podemos hablar de algo mejor si nosotros por ejemplo voy a utilizar las dos imágenes vamos a imaginarnos un paseo burgués ¿no? estamos en el siglo entre el cambio del siglo XIX y el siglo XX en el que los propietarios hacían viviendas unifamiliares o plurifamiliares en algunos casos ¿no? si hay una norma con una comisión de ornato que se genera que todo proyecto debe de pasar por el ayuntamiento para ver si sigue una una línea de ornamentación si arquitectónicamente cumple con el entorno si es de calidad atención a esto si la construcción es de calidad se aprobaba si no era de calidad se desechaba si pasamos a eso a simplemente una ordenanza en los años 60 finales del 60 principios del 70 de doblamos la altura es decir un edificio que tenía cuatro plantas se puede convertir en ocho y un edificio de cinco se puede convertir en diez pues no hay la comisión de ornato ya no hay ornato ¿no? acabamos de de esterrar todas las leyes de o todas las conservar la arquitectura del entorno y así nos encontramos barrios como el barrio de de Pablo Iglesias ya podemos mirar hacia la izquierda o hacia la derecha en el que nos encontramos casas de puerta y ventana conviviendo con edificios de cuatro plantas generando como hablaba el arquitecto Juan Díaz de un diente de sierra en una ciudad nosotros nos encontramos calles muy estrechitas donde hay puerta y ventana con con una forma de de un diente de sierra pues yo ahora mismo tendríamos que preguntar hacia dónde vamos porque si si vemos estudios de zonas muy particulares y muy parciales y estudiamos el paseo individualmente y estudiamos una plaza X individualmente pues vamos a donde estamos yendo ahora ¿no? quizás lo que deberemos de pararnos es vamos a estudiar un espacio un espacio y sobre ese espacio trabajamos quizás yo creo que esa sería la pregunta ¿no? esa sería la pregunta yo y te hago para te doy la palabra pero si nos fijamos en el barrio en el barrio que hay entre la Plaza de Toros y la Rambla Belén que es un espacio de viviendas plurifamiliares que se hacen en época franquista por Langle recordemos que ahora ha habido una ayuda del ayuntamiento para rehabilitar y conservar la tipología arquitectónica de todo el barrio me parece un acierto que se acojan los vecinos y las comunidades de vecinos a esa ayuda y puedan ofrecer una imagen de arreglo de fachadas de arreglo del espacio las plazas conservadas ajardinadas me parece un acierto pero estamos pensando en un entorno estamos pensando en una zona en concreto no solo en un edificio no hacemos leyes generalistas de doblar plantas y poco más vemos entorno yo creo que ese sería nuestro trabajo a realizar pensar en espacios ya sea el centro ya sea un barrio ya sea la zona zapillo o la zona de la olla o la almerina y pensarla en global y hacer un estudio global difícil pero sería nuestra idea hacia donde vamos vale pues yo pensaba que iba a polemizar y no vaya pero vamos a hacer bien no, broma bien pues quería coger este hilo para que visualmente viésemos las diferencias que hay con la Almería que tenemos hoy en día con la Almería que no ha dejado Jesús una Almería como un presidio en una ciudad amurallada metida sobre sí misma sin un crecimiento bueno urbanístico casi inexistente evidentemente la ciudad se había expandido por las huertas la zona por ejemplo lo que tú alguna vez has contado la zona de San Sebastián la zona también quizás de los molinos de la huerta del zapillo evidentemente por toda la costa y quiero recuperar el hilo si tú lo ves bien con esa comisión de ornato y con esa visión que empieza el siglo XIX empieza quizás en 1833 con esa capitalidad es decir le damos oficialmente de capitalidad y cómo se transforma el siglo XIX fundamentalmente a través de un arquitecto que ha tenido la cuartara evidentemente hay otros muy importantes como pudo ser Enrique López Rull que seguro que lo tendremos en otro plano entonces te cedo el testigo quizás porque a mí lo de la comisión de ornato es una cosa que quizás deberíamos recuperar y que quizás sería muy bueno para la ciudad de hoy en día pero que es algo que ya viene que no es un invento sino que es algo que ya en el siglo XIX ya se llevaba a cabo y que me consta que a cuartara lo teníamos y en cuenta la obra no solo de construir edificios o de monumentos sino también de crear espacios en la ciudad Bueno por eso continuamos dejamos donde la historia de Jesús esta historia de la ciudad en la vamos para que nos visualicemos hemos dicho que estábamos encerrados en una muralla ha contado Jesús perfectamente que nos encontramos en una ciudad amurallada límite por el poniente con la calle de la reina límite por el levante en lo que hoy sería la parte norte del paseo Condofalia Marcaz de Heredia y Martínez Campos hasta la playa por tanto no vamos a crecer más porque la ciudad está ahí si esto fuésemos dándole puntillita o dándole pequeños pequeñas mejorías a la ciudad la primera como ha dicho empieza en 1833 capitalidad de una provincia por tanto hay que traer una administración y hay que generar una ciudad que tenga relativa importancia pero voy a coger datos que ha dicho Jesús que me parecen muy importantes nosotros en época islámica Almería se calculaba que podía tener entre 40 y 50 mil habitantes ha dicho la cuarta ciudad más poblada del Al-Ándalus nosotros no vamos a recuperar 40 mil habitantes hasta finales del 19 principios del 20 por tanto estamos en una ciudad que está teniendo entre 15 y 20 mil habitantes creo esto es muy importante porque tenemos pueblos en la provincia que superan esa esa población y nosotros estamos como capital de provincia vamos a seguir aumentando capital de provincia y empieza la economía a crecer en diferentes aspectos pero el puerto de Almería unos años antes la vía por orden de Carlos III ya podía comerciar con América esto ya cambia también la visión del comercio en Almería no solo podemos comerciar como ha dicho Jesús con Málaga con Cartagena es decir un pequeño comercio muy cercano con Orán ahora gracias a la expansión de los puertos podemos comerciar con América creciendo a su vez la minería la agricultura y la expansión de los nuevos medios de comunicación por tanto Almería empieza a aprovecharse en 1840 se genera la comisión de Ornato que me acabas de mencionar no pensemos que eran un grupo de arquitectos o un grupo de técnicos la comisión de Ornato era tres concejales de ese momento del ayuntamiento con cierto conocimiento de arquitectura apoyado con esta figura que también es importante del arquitecto municipal el arquitecto municipal en un principio no fue Trinidad Cuartara vamos a encontrar a Fabio Gago también en el inicio de esta ciudad del siglo XIX pero Cuartara cuando entra va a cambiar la historia historia urbana me refiero a la historia urbana de la ciudad claro crece la economía necesitamos expandirnos y en 1848 el barrio que se genera en la zona de la Huerta San Sebastián está reclamando en 1848 que hay dos ciudades la de Intramuro y la de Extramuro siempre que tengo que ir al mercado que está en la Plaza Vieja tengo que pasar por la puerta siempre que tengo que ir al médico tengo que pasar por la puerta por lo que quiero es derribar derribar la puerta en 1855 Isabel II da permiso no da orden de derribo lo que da es permiso de derribo cada constructor podría apoderarse de una zona de la muralla y quedarse con los materiales esto también es para intentar que el ayuntamiento no sufraga ningún gasto el ayuntamiento está en una situación económica difícil aunque es verdad lo que hemos dicho el puerto el crecimiento del puerto la agricultura la exportación la minería pero aún así el ayuntamiento es un ayuntamiento con un poder escaso y ahí se produce la ruptura vamos a llamarlo así la ruptura de esa ciudad antigua que nos ha presentado Jesús con una ciudad que quiere ser moderna y en esos espacios claro si la economía crece aparece una clase social que es la que nos va a mover a nosotros que es la burguesía una burguesía que no va a ser la burguesía de las grandes ciudades pero va a ser una burguesía que va a querer pues espacios de recreo que va a querer jardines que va a querer expansión que va a querer entrar con su carro a sus casas y esto también va a ser lo que va a detonar el siguiente cambio que todo el interior de la ciudad y esto es la siguiente fundación has dicho tres fundaciones la islámica la cristiana y la burguesa nosotros en el espacio que tenemos entre podemos decir claramente entre el paseo y la calle de la reina ninguna calle no voy a decir ninguna calle porque a lo mejor me estaría pasando pero el 80% de las calles están modificadas o alineadas o rectificadas o anuladas o generadas nuevas ¿por qué? porque hay que generar calles con una cierta salubridad hay que hacer calles que sean anchas que no den miedo pasar por callejones y ahora yo me mojo la almedina la almedina se crea aquí en este momento es un solar la almedina es una huerta la chanca es una huerta la misma huerta que no habla Jesús de la zona de la vega la gente en la almedina hay 16 viviendas en el siglo XVI en el siglo XVI la antigua la construcción de la antigua mezquita se desarma en el siglo XVII la piedra se lleva a San Sebastián para construir la iglesia de San Sebastián porque no hay gente en la almedina por tanto la almedina que hoy vemos eso que nos dicen pasamos por la calle real de la almedina o paseamos por el callejero musulmán lo siento ahora yo por la emisora yo me he metido en follo nosotros lo que estamos viendo es un barrio del siglo XIX y la chanca es un barrio que está entre el XIX y el XX por no decir el XX solar es decir Juanfra acaba soltando así como dos bombas en la ciudad ahora mismo acaba de explosionar todo me consta me llegan me llegan cosas de que le están dando urticaria a gente está saltando ahí pero tenemos que decirlo pero es interesante yo no lo sabía ha venido amigo mío a Almería y le he dicho estamos paseando por la ciudad árabe estamos paseando por el solar de la ciudad árabe el terremoto y voy a utilizar a Jesús porque me ha venido genial su presentación porque es que tenemos que mencionar toda la historia que ha hecho Jesús el terremoto que hayamos preparado y todo totalmente el terremoto el terremoto que hace en septiembre de 1522 es como si cogiéramos una goma y borráramos borráramos la ciudad islámica vamos a borrarla y vuelvo otra vez a liarla venga prepárate está sentado ¿no? es decir todas las ciudades que conocemos de nuestro entorno todas su casco histórico ha sido bordeando la mezquita Granada su catedral desmontan la mezquita y la montan al lado Córdoba no tengo nada que decir con su mezquita catedral Sevilla no tengo nada que decir con su catedral en el mismo solar que la mezquita pero Almería no Almería es que no decide volver a hacer una nueva ciudad en el mismo solar lo que hace es que se la traslada se la lleva y Almería tiene una cosa muy curiosa y voy a dejar a Manu luego ya cuando quiera ahora ya pero es que nosotros lo que estamos haciendo en nuestra ciudad es algo muy curioso es que si el fondeadero romano que ha hablado Jesús estaría en la Rambla de la Chanca los musulmanes se la desplazan hacia Levante en la Almedina los cristianos se la desplazan hacia Levante hacia hacia la catedral el burgués la desplaza hacia Levante y se la lleva al paseo y esto es así Trinidad Cuartara quita el mercado quita el mercado de la plaza vieja se la lleva al mercado nuevo de Obispor Verá y hace que esa plaza que tenía vida se encuentre en la plaza que es hoy y esto es así la ciudad se va trasladando es la única ciudad que se mueve para mí es la única ciudad que se mueve el centro histórico de la ciudad de Almería se va moviendo tenemos la idea de que la ciudad árabe o islámica para ser más correcta estaría en el entorno de la actual iglesia de San Juan el cuartel de la misericordia y lo que hace lo hace por los motivos que sea directamente no construir sobre eso como en otras ciudades sino directamente trasladar entera la ciudad pero a causa ¿por qué? es decir ¿por qué no se siguen los otros planeamientos de las otras ciudades y se reconserva o se reutiliza esos elementos esas construcciones esa vida que ya tendría la ciudad por muy poco que sea y se traslada a otra a otra parte totalmente no, como tú dices de borrar el mapa y construir sobre 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 nuevo ¿te respondo yo? ¿te respondo yo? ¿quién queráis? yo lanzo el terremoto el terremoto de 1522 el terremoto de 1522 que no había sido el primero pero había habido terremotos antes el terremoto de 1522 hace que el solar de la Almedina se quede se quede en el suelo solo quedan 16 viviendas en pie eso significa bueno eso significa que es vacío eso significa que es una imagen con todo en el suelo la única casa o mejor dicho la mayoría de las casas que quedan en pie son las del barrio de la Musalá la de Levante simplemente porque son más modernas simplemente porque son más modernas y aquí el artífice hay que ponerle nombre también este traslado tiene un nombre y se llama Fray Diego Fernández de Villalán que es el obispo de Almería que él decide y esto es muy fácil esto es una lógica económica si en el repartimiento la iglesia la catedral disponía la mayoría de su renta eran de las casas que tenían en su cercanía y ahora no hay renta y ahora no hay renta lo que hago es me voy al barrio nuevo donde tengo a los conventos ya instalados allí y donde la gente está allí vale curioso ¿dónde está la gente? está la gente en el barrio nuevo pues allí me voy sí, vamos eso como pasa hoy en día vamos no tiene mucho misterio nos preguntan aquí suelo de Almería que si fue Cuartara el que decidió tirar la muralla para hacerlo en Sánchez Burgueses por ejemplo no Cuartara ya se va a encontrar la ciudad con la muralla en el suelo aquí de hecho Cuartara se va a encontrar con alguna muralla en pie pero en Sánchez Burgueses se lo va a encontrar el espacio se lo va a encontrar ya en el suelo estamos hablando de 1855 Cuartara va a llegar 1871 1880 en los primeros trabajos de Cuartara vale interesante yo les conocía yo pensaba que por ejemplo las murallas eran una orden real de tirar todas las murallas también se ha contado en partes así que quedan algunos torres en pie pero yo pensaba que efectivamente había orden de tirarla por esa misma razón de necesidad de ensanchar la ciudad pero no sabía que era de alguna forma que era bueno tú tírala te haces tu cargo de la muralla y de los materiales de acarreo y allá tú lo que hayas hoy tenemos te voy a contar una cosa perdóname que te voy a pisar la pregunta es ¿por qué hay una muralla que se tira y otra que no se tira? y hoy fíjate la Puerta del Mar el centro de interpretación Puerta del Mar conserva murallas la conserva por una cosa bueno curioso es curioso en Almería está este clima nuestro de grandes riadas de lluvias torrenciales grandes riadas y me llevo por delante todo lo que me encuentre cuando dice la expresión cuando el agua coge sus escrituras el camino natural de la Rambla de Alfarero sería la Rambla de los Hileros o ovis por verano por Almería la entrada de la de Rambla de Alfarero entraba por la Puerta de Purchena y se cuenta que a finales del 18 dos riadas entraron por la Puerta de Purchena riadas y donde donde terminaban terminaron en la Puerta del Mar hoy al final de la Calle Real hicieron parapeto hicieron parapeto porque las puertas estaban cerradas y claro el agua empezó a sedimentar a sedimentar a sedimentar hoy nos encontramos en la calle Pedro Jover mucho más alta que el parque eso no es otra cosa que la la diferencia de sedimentos la muralla sirvió de balate la muralla era el para que tú me entiendas el muro de contención no la podían tirar curioso fíjate que vamos caminando por la ciudad y muchas veces ni siquiera sabemos por qué algunos de los restos se conservan y simplemente son de utilidad pública por así decirlo luego volveremos con Cuartara porque me interesa mucho cómo se encauza la rambla hoy por verano hoy hay un magnífico parking pero antes no estaba así volveremos sobre Cuartara porque también me parece muy interesante que hablemos de la ciudad de la ciudad de los vivos pero muy poco se habla de la ciudad de los muertos y yo me voy a llamar loco pero yo cuando voy a una ciudad fuera de Almería veo la ciudad y me voy a ver cementerio una cosa llamarme friki o no sé pero me gusta luego retornaremos con Cuartara voy a pasar porque llevamos una hora y está el pobre Manu ahí mirando diciendo ¿cuándo me toca a mí? pues te toca ahora te toca ahora hemos visto un poco el siglo XIX cómo se mira tienen mala leche esta gente porque dice que pidamos chino que llevamos una hora y todavía no hemos hablado ni de ni de de verdad pero ahí estáis luego os quejáis pero ven que os gusta porque no ha llegado todavía cuando empiezan a meterse con nuestras barbas oye mira es algo común que tenemos los cuatro oye no había caído Manu y yo tenemos el pelo y los cueros la barba está bien no bueno seguimos con con Langley Langley o la Almería ya de final de XIX y principio del XX toda la época que también quizás mantiene un poco la ciudad esa tradición burguesa hasta determinado momento ¿no? y yo creo que si es verdad que Cuartara podía tener compartir protagonismo si no recuerdo mal López Rull y Cuartara llegaron a trabajar a trabajar juntos el último año de López Rull si no si no estoy equivocado luego si no me corregís pero digamos que el gran arquitecto quizás también porque está casi en ello posiblemente ¿no? pero el gran arquitecto del siglo XX final incluso bueno sí siglo XX principalmente porque es cuando llega en los años XX ese arquitecto municipal es sin duda Guillermo Langley Guillermo Langley que por fortuna pues la generación anterior a la nuestra pues ha podido conocerlo también en vida ¿no? a mí me han hablado mi abuelo me hablaba de él por ejemplo y bueno bueno ¿cómo es la Almería hasta que llega por ejemplo el desarrollismo ¿no? ¿quién es Guillermo Langley? porque la historia de Guillermo Langley os lo decía antes podríamos hablar de su trayectoria política y tal pero lo voy a dejar aquí para otro para otro directo interesante con mi abogado al lado y que no nunca se saben estas cosas ¿no? pero bueno ¿cómo era esa Almería que nos encontramos en el siglo XX? ¿cómo era la Almería de Guillermo Langley? pues mira partiendo de lo que decía lo que decía Juanfra en esa época no encontrábamos todavía aquella Almería burguesa que habían construido la gente sobre todo en línea con el paseo todo lo que construyó Trinidad Cuartara entonces bueno la burguesía pues lógicamente se construía esas viviendas pues para la aldea de esas fortunas que habían hecho pues con con la uva con la minería y demás en la época en la época ella llega a Langley empiezan a surgir otro tipo de necesidad de vivienda existe la barrera psicológica en la que Almería y al almeriense no quería cruzar la rambla o sea la rambla en la que al momento no está urbanizada es como una especie de frontera natural y entonces la ciudad no crecía para allá entonces ¿cómo crece la ciudad? pues empieza a desaparecer aquella ciudad horizontal que conocíamos desde ese momento lo moderno era vivir en un piso y lo rentable también con lo cual empiezan a venderse las casas burguesas que había en toda sobre todo en toda la zona céntrica y se sustituyen por grandes edificios grandes mamotretos que son mucho más rentables y es mucho en algunas ocasiones es entendible porque también mejoraban la calidad de vida ¿no? estábamos hablando ya muchas veces de viviendas burguesas porque ya estaban en unas condiciones a lo mejor no insalubres pero que sí pues era más moderno y más cómodo vivir en un piso pues bueno con ascensores con vistas y demás ahí es cuando empieza a destruirse aquella almería horizontal ¿qué ocurre? que esa construcción se hace sin un plan estratégico de ciudad como por desgracia a día de hoy en mi opinión sigue ocurriendo y empiezan a crecer pues como ha dicho antes Juan Fran esa ciudad como con dientes de sierra ¿no? la ciudad empieza a asfixiarse se empiezan a construir edificaciones muy altas en calles muy estrechas entonces al final construyes una ciudad además muy caótica muy con diferentes tipos de material diferentes tipos de construcción y se pierde aquella ciudad horizontal y regida por esa comisión de ornato en la que todas las construcciones tenían más o menos la misma altura tenían un tipo de fachada un tipo de ornamentación un tipo de reja un tipo de puerta y desaparece aquella aquella Almería ¿no? ¿qué ocurre? pues que además la ciudad empieza a crecer pero caóticamente no hay quizás un plan urbanístico o no hay un plan social y no hay un plan económico sino que todo todo se va a construir al sacar lo que se pueda el máximo dinero posible la máxima rentabilidad yo tengo una casa burguesa que es una auténtica maravilla pero me interesa más que me den un piso en ese terreno y construir des plantas hacia arriba y sacar un rédito económico importante para el constructor para el propietario o para los herederos ¿qué pasaba? pues que muchas de esas viviendas se han mantenido precisamente pues porque en aquel momento no se llegó a un acuerdo económico o porque el propietario ya no existía los herederos pues son son múltiples herederos como ocurren muchas viviendas las que quedan todavía y no hay un acuerdo a la hora de venderlo unos quieren vender otros no y eso ayuda a que se mantengan ese tipo de vivienda ¿qué ocurre además? pues que lo que hemos comentado la ciudad se niega a crecer hacia la parte de la calle Altamira y todo eso entonces se empieza a masificar todo lo que es la parte del centro hasta que llega un momento en que ya sí tienes que saltar entonces ya se construye toda la parte de la calle Altamira artes de arcos todo ese tipo de construcciones ¿qué ocurre en ese momento? claro Almería pierde lo que hoy en día podría ser un casco histórico un centro histórico o una zona antigua como tienen otras ciudades y que no se mantuvo y que sería lo que ofrecería mejor una ciudad diferente a la que tenemos o por lo menos a nivel cultural a nivel patrimonial fuera hoy día hay ciudades por ejemplo que han sacado mucho rédito de eso porque se me ha olvidado comentar también lo más importante que durante toda esa construcción o ese derribo de murallas ese derribo de vivienda burguesa esas alineaciones de calles aparecían muchísimos restos arqueológicos algunos muy importantes otros menos importantes aquí ya sabemos por lo que pasa con todos esos restos arqueológicos se tapan algunos porque tienen que taparse porque si uno no lo puede construir la ciudad no podría seguir construyendo pero otros pues que no se pusieron en valor como hay restos de murallas por ejemplo debajo de lo que era el escrito de Antiguas Mariposas y en otros muchos sitios entonces hay muchas ciudades como yo siempre pongo el ejemplo la ciudad de Cartagena que ha sabido mucho sacar rédito de esa historia suya patrimonial o cultural que Almería pues nunca ha tenido ese interés por hacerlo visible tenemos parte de o casi prácticamente toda la parte de la muralla de la puerta de Pechina que va apareciendo por tramos y bueno pues ahí está ahí está tapada y no que en otra ciudad pues sería pues un reclamo turístico importante entonces pues básicamente el problema principal actual de Almería sigue siendo el mismo que se construye en base a unas pequeñas microcirugías pero muchas veces en zonas sin tener en cuenta a lo mejor el entorno o sin tener en cuenta el beneficio o que puede ser contraproducente lo que se hace porque se convierte muchas de las situaciones se convierten en unas microislas en las que al final convierte una zona que a lo mejor antes era una zona de paso o era una zona agradable para la ciudadanía pues para pasear o para sentar convierte al final en algo que se termina muriendo por sí mismo y en zonas que son intransitables o en zonas que no tienen mucho sentido con el entorno y eso pues al final es falta de un plan estratégico de ciudades y bueno qué ciudad queremos realmente que yo creo que Almería a lo mejor quizás en la época de Cuartara de Rull sí que tenían claro el tipo de ciudad que querían también es cierto que es lo que comentaba antes Juanfra lo que comentó Jesús que Almería va creciendo y en el momento que va creciendo requiere servicios requiere una serie de se construye el teatro Cervantes se construye el mercado se construye el teatro Cervantes que en aquellos tiempos de los años no recuerdo si en el año 2000 o personalmente o 70 y algo en el 70 estuvo a punto de derribarse o sea hubo una para derribar de hacer un edificio súper moderno imaginaros que derriban el Cervantes y el círculo mercantil como estaba previsto estuvo a punto pues al final el desarrollismo mal entendido pues hizo que se desaparecieran todo ese tipo de riqueza de riqueza de vivienda arquitectónica urbanística que tenía Almería y eso pues por desgracia hoy día es irrecuperable tú has comentado antes el tema del colegio de Jesús que ahora está el edificio de Correos que ha comprado el ayuntamiento pues sí está claro que estaría muy bien hacer una réplica o por lo menos un homenaje a lo que hubo es un falso histórico pero sí es un falso histórico pero también el entorno todavía se mantiene la mayoría de edificios de aquella época pues ¿por qué no hacer algo similar? está claro que al final no sé no sé lo que prevalecerá pero prevalecerá seguramente a lo mejor el interés económico el interés de servicios no sé lo que no tengo claro lo que van a hacer ahí realmente pero al final se convierte en eso en otra microcirugía sin un plan sin un plan definido y sin saber cómo va a afectar al resto del entorno porque muchas veces hacemos un tipo de actuaciones que crean muros en la ciudad crean muros sobre todo económicos y sociales Sí, además eso lo tenemos yo creo que seguramente en las últimas dos décadas esa esa medida de guetos posiblemente se ha acentuado por las diferentes crisis también pues con la diferente el diferente crecimiento de la ciudad hacia el río y no tanto por eso decía yo que quizás habría que mirar un poco esa ciudad del 19 de Cuartara un poco para ir recuperando en parte no ya el patrimonio perdido porque en fin el patrimonio perdido perdido está y es muy complicado recuperarlo y cuando se quiere recuperar y en esto hemos tenido alguna discusión alguna opinión diferente pues se ha decidido tapar directamente bajo tierra o no poner en valor que quizás a veces es lo mejor para conservar esos rastros arqueológicos y no dejarlo a interpeer como pues tristemente tenemos hoy en día un pequeño basurero en la puerta de la Alcazaba me interesa mucho poner sobre todo esto que había explicado tú Manu esa esa almiría de dientes de sierra me recordaban aquí yo decía hacía referencia al Carrefour porque yo creo que el edificio más alto o si no es más alto del paseo es verdad que ahí estaba antes el Hotel Simón que en algunas fotografías pues se ha podido ver pues visualmente era precioso era muy bonito y tenía mucho sentido con el con el interno entonces ¿cómo planea Cuartara? y luego ¿cómo lo planearía Alangle? ¿cómo planea Cuartara? por centrarnos un poco quizás en el paseo Puerta Purchena Calle Las Tiendas toda la Concepción de la Arenal hasta quizás la Plaza San Pedro que entiendo que ese es el corazón de la ciudad en el siglo XIX entre la catedral y el paseo ¿cómo planea? es decir ¿qué visión tiene Alangle o qué visión de la ciudad tiene Cuartara para crear esa ciudad horizontal esa ciudad que no tenía más de cuatro pisos quizás uno de los edificios más altos podía ser el entorno de Puerta Purchena ¿cómo planea o qué visión o qué escuela si es que existe en ese momento tiene Cuartara para ir haciendo esos planeamientos en la ciudad esos espacios? Y ahora nos quedamos callados nosotros Yo creo que Juanfra es el que mejor puede hablar de eso Correcto Me animo No, porque me explico pasamos de ciudades muy angostas muy estrechas como es todo el entorno de precisamente Catedral Plaza Bendicho Marqués de Heredia Plaza San Pedro todas estas caijitas pequeñas y luego llegamos al paseo que supongo que es la imitación de las grandes ciudades como puede ser Madrid puede ser Barcelona puede ser París es que se hacen grandes bulevares grandes entendemos grandes por una ciudad como Almería que quizás sería la arteria principal o verde junto al Parque Nicolás Almerón en ese momento pudiera ser cómo se encuadra la ciudad en esa L invertida qué planeamiento tiene Cuartara porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención por qué se construye esa tipología de vivienda cuando empiezan a crearse las casas de los obreros de Puerta y Ventana por ejemplo que quizás es lo más significativo que tenemos de la arquitectura de ese momento en Almería y que en fin poco a poco está desapareciendo como te comentaba antes que en el entorno que hay Arrego Cijo Gran Capital la calle El Pueblo Antonio Vico cómo queda esa microciudad todavía ahí en el que solo está salpicada por 5 o 6 edificios altos pero que la mayoría de los edificios pues tiene una tipología que recuerda a esa ciudad de Cuartara Bueno son dos casos totalmente diferentes el centro del que me han mencionado y el barrio del norte de la ciudad serían como dos historias totalmente diferentes y vamos a ver te voy a poner un ejemplo y lo vamos a entender yo creo que lo vamos a entender para asimilar si nosotros nos pensamos en Barcelona Barcelona era una ciudad también viviendo una situación caótica en el interior de sus murallas en 1835 Barcelona está requiriendo que necesita ampliar una ciudad pero las murallas ya no sirven para nada en 1835 la artillería no hace bueno esas murallas no defendían nada y lo que hacen que es pues el plan Cerda y el defonso Cerda lo que va a hacer es un plan de una ciudad totalmente nueva a la afuera de ese casco histórico mantiene un casco histórico que las murallas se derribaron pero en la ciudad nueva la ciudad del 19 y futura del 20 creció vamos a decirlo así llegando a todos los pueblos limítrofes pues como Sanz como Sarriá pues llegaron todo eso ese crecimiento de la ciudad claro en Almería no disponíamos de los mismos medios por tanto Cuartara lo que se va a encontrar es una ciudad todavía igual 20 años después encorsetada por las murallas pero necesitamos una solución las murallas como hemos dicho se van y en el desarrollo del paseo Marín-Baldó lo que va a abrir es va a pensar en hacer el paseo pero esos ensanchos nuevos donde salen pues hay solamente dos soluciones la zona de la huerta de San Francisco del convento de San Francisco que es hoy San Pedro que llegaría hasta hoy por veraz que eso sí más o menos es un espacio que se podría urbanizar fácil y la zona toda del litoral vamos a imaginarnos haciendo un ejercicio un poco de imaginación pues estaríamos hablando de un paseo frente al mar como San Sebastián claro y fíjate que las las grandes familias burguesas se van a posicionar en uno vamos a tener familias como Orozco que se posiciona en lo que hoy es justo el cruce entre Puerta Purchena Pablo Paseo y oís por veraz a esa es la casa de Orozco persona líder en ese siglo XIX y gente que viene que necesita el mar para hacer el comercio como la familia Roda y Spencer se va a ir a lo que hoy es la casa de la Cruz Roja por lo tanto tenemos polarizados los dos los dos crecimientos pero uno es natural que es el de Levante es decir el del paseo es natural pero el otro no es natural porque cuanto más nos acerquemos vamos a hacerlo así cuanto más crece la ciudad hacia Poniente más crece hacia la industria y los burgueses no querían juntarse con la gente que trabajaba en el puerto porque la gente que trabajaba en el puerto pues olía mal y tenía mala fama entonces ese ensanche desaparece desaparece se interrumpe ahí y no crece Cuartal ahora tiene que hacer otra empiezan a haber otras soluciones urbanísticas y cuáles pues ya que no puedo hacer grandes ensanches fuera de la ciudad porque la obispo veraz me lo están pidiendo y como dice Manu la rambla Federico García Lorca ya también me lo está impidiendo es decir ya un agente natural me está impidiendo crecer es una muralla natural que tiene Almería pues lo que tengo que hacer es la reforma interior y eso es lo que estaba diciendo la transformación interior de la ciudad como por ejemplo la calle Infanta la calle Infanta o las calles todas paralelas del centro esas que sean tan alineadas la calle Trajano que sea tan alineada no es porque todos se pusieron de acuerdo todos los vecinos se pusieron de acuerdo sino porque Cuartara tuvo que planear la alineación de las calles por tanto si funcionaba si no funcionaba Belén Sánchez-Burgás tenía que funcionar la expropiación y la alineación de calles pero aquí los vecinos no se pusieron de acuerdo entonces había vecinos que se quejaban y Trinidad Cuartara durante sus más de 30 años de profesión tuvo que lidiar con los intereses privados frente al interés público y había muchísimas calles te pongo el ejemplo de la calle Infanta porque creo es la calle que va entre la calle Guzmán y hoy la calle Condesiquena no sé si situáis la calle Infanta que está por la parte de atrás del archivo provincial esa calle esa calle pretendía continuar hasta el paseo pero el vecino que estaba en esa casa decidió no continuarla esa calle pues no tiene ni principio ni fin porque porque entran entre dos bocacalles se queda muerta entonces Trinidad Cuartara tiene que seguir luchando tiene que seguir luchando con ese crecimiento de la ciudad y sobre todo la modernización de la ciudad otra ciudad es lo que he dicho tenemos grandes ensanches burgueses pero Cuartara tiene que transformar y respecto al del norte por no liarme mucho porque si no me pongo aquí a hablar y se me va a la noche el nacimiento y proyecto del barrio que viene desde el paseo de la caridad hacia el sur es en este sentido es del paseo de la caridad hacia el sur no es como podríamos pensar de la puerta purchena hacia el norte vienen a partir de las inundaciones famosas de finales del 19 que Manu aquí nos puede dar más pistas porque Manu sé que lo tiene más estudiado pero lo que va a hacer es un ensanche para viviendas más humildes por eso son calles muchísimas más estrechas con parcelas muchísimas más estrechas donde la casa la que va a predominar es la casa de puerta y ventana ahí Trinidad Cuartara lo que va a proyectar va a ser desde el paseo de la caridad como eje principal va a continuar proyectando hacia abajo lo que conocemos como la huerta de Jaruga o la huerta de las cámaras todo ese ese ensanche es un ensanche previsto para viviendas más humildes por lo tanto tiene como esas dos historias diferentes que al final conectará con lo que es la puerta purchena pero yo veo ahí por lo menos evidentemente su moque y los materiales de las casas burguesas con respecto a las casas más humildes de obreros de puerta y ventana sean los mismos pero si hay cierta uniformidad de estilo en esas construcciones o por lo menos tengo esa sensación de que hay cierta cierta pues las fachadas pues más o menos guardan una simetría evidentemente diferentes volúmenes en esta altura en Sánchez pero guardan al un mismo estilo de ciudad yo me acuerdo de una conferencia hace muchos años en la universidad que vino un paisajista creo que se llama así es decir que diseñaba los paisajes y tal que no me acuerdo del nombre pero creo que era paisajista o algo porque lo llamaban urbanista y se cabrió y no sé esas jergas vuestras eso ya no sé cómo lo lleváis y decía que pues que de haber mantenido esa tipología en diferentes niveles económicos y sociales evidentemente Almería sería hoy en día la ciudad burguesa más bonita de España no sé si era una exageración o era un piropo a nuestra tierra por haberle invitado a comer y tal pero a mí se me quedó esa idea y claro ya viendo varias islas que tiene la ciudad como parece el centro como es la zona esta quizás del paso a la caridad regocijo la parte de la plaza de toros la parte antigua de los molinos de regiones que tienen como cierta tipología similar pues me da la sensación de que pues que de alguna forma se intentó unificar una ciudad y que no hubiera dos ciudades quizás la de intramuro y la de extramuro o la de intrapaseo traspaseo no sé cómo decirla no sé si esa también es la intención de Cuartara o yo me estoy haciendo aquí un lío monumental en mi cabeza y no tiene nada que ver bueno pensando pensando que el barrio de extramuro vamos a considerar esos barrios de extramuro del norte ¿no? pensando que económicamente todas las familias pues entraban más o menos dentro del mismo rango pues es fácil proyectar como arquitecto creo yo fachadas que sean más que mantengan un estilo ¿no? y quizás sería una posible razón no lo sé pero es verdad que si solamente tenemos que proyectar o arquitectónicamente o hacer el ornato de una puerta y una ventana de una o dos alturas pues sí podemos unificar pero como decía Manu cuando estaba hablando antes si yo como burgués lo que quiero demostrar es mi poderío mi poderío pues tenemos por ejemplo la casa de las mariposas tenemos que pensar que era unifamiliar o la casa o la casa que hoy tenemos que es número 2 y número 4 de la calle Granada eran casas unifamiliares entonces los burgueses lo que querían es diferenciarse y por eso también tenemos este también diferentes estilos del modernismo de diferentes estilos dentro de las casas burguesas vale era una curiosidad que tenía yo ahí de saber ¿podríamos hablar? mira perdona mira estas casas estas casas que estamos viendo aquí estas casas que nos situamos Puerta Purchena estamos mirando en los dos edificios que estarían en sus locales Pronovia a la derecha y la desaparecida farmacia de Urbán a la izquierda este proyecto es para dos viviendas unifamiliares de López Rull poquitas casas va a diseñar López Rull pero las que diseña las va a diseñar con un estilo espectacular las va a hacer en el siglo XIX pero solo se va a construir la de la derecha solo se va a construir la de la derecha quedando la de la izquierda unifamiliar sin construir me voy a aprovechar de lo que tengo de atrás me voy a aprovechar de lo que tengo de atrás me muevo por aquí fijaros en esta foto la foto que tengo de atrás se ve el momento en el que la construcción solamente se ha construido la de la derecha la que tiene fachada hacia Pablo Iglesias y todavía se ha quedado la de la farmacia de Urbán sin construir estamos hablando principios del siglo XX y Langle va a aprovechar el proyecto de López Rull lo va a conservar lo va a conservar porque va a mantener la misma idea creo que lo hemos visto por ahí creo que Carlos nos la había pasado en la anterior o en la posterior exacto esa López Rull perdón Langle va a conservar la misma la misma hueco el mismo estilo arquitectónico simplemente trasladándolo 30 años después 1927 aquí hay una idea de querer de querer yo me pregunto un arquitecto hoy se lo voy a preguntar a Jesús un arquitecto hoy teniendo esta situación actual diría voy a conservar lo que me ha dicho mi colega 30 años antes o creemos que lo que vamos a hacer es romper con la línea porque lo que hay que poner es nuestro sello porque evidentemente Langle lo que aquí hace es un homenaje a López Rull pues tú ya sabes que yo en todo este tema soy muy escéptico y crítico con los arquitectos con la profesión y opino que aquí en la escuela en las politécnicas actualmente eso sería visto como un absoluto sacrilegio el falso histórico que comentaba antes Manu que en algunas zonas de Europa se hace pero que aquí por supuesto el homenaje tendría que ir cargado de acero corten de hormigón y de materiales que noblezcan y homenajeen a lo antiguo pero sin parecer moderno y que además nos hagan ganar a todos un buen dinerito así que no a día de hoy por supuesto que no y tenemos yo creo que Almería tiene magníficas muestras de incluso los famosos y conocidos remontes que no hemos hablado de ellos hoy pero que tenemos bastante edificios históricos con ya no con remontes del año 50 o 60 porque es que yo creo que no ha habido no se ha paralizado aquella época a día de hoy seguimos construyendo igual lo que creemos que es moderno y lo que da rédito económico y tenemos verdaderos monstruosidades en cuanto a remontes de edificios históricos simplemente pues para ganarle unas cuantas alturas más y sacar dinero que es el único objetivo de ellos obviamente eso cualquiera que se dedique al sector pues te lo justificará yo como amante de patrimonio lo siento pero no lo comparto creo que que la riqueza no tiene que ser solamente la económica vía construcción ahí esa riqueza puede generar de muchas otras maneras eso ya os lo digo como economista pero bueno eso es el eterno debate de quizá considerar el urbanismo como un digamos hablamos una materia donde solo pueden hablar determinados profesionales yo creo que no se puede entender el urbanismo de una ciudad sin sin la participación de muchas de muchos profesionales no solo del ámbito arquitectónico hablamos de la economía del ámbito social antes hablábamos por ejemplo de de cómo la ciudad queda desconectada de ciertos barrios de temas económicos es decir antes de comenzar Juanfra Juanfra como Colomina comentaba el tema de la olla la plaza vieja yo creo que que el problema no va a ser nunca un proyecto arquitectónico un proyecto de que nos guste más el jardín o que se arregle más o mejor yo creo que es un problema económico es un problema en que hay ciertas zonas de la ciudad pues que hay una barrera económica psicológica y que hasta que eso no se solucione hasta que no haya movimientos hasta que no haya una solución social y una integración de verdad de todas las partes de la ciudad pues por desgracia no se conseguirá que la plaza vieja no sea sino una zona de término o la olla al final quedará casi como un barrio pues para los cuatro que vivimos por el centro y nos queramos nos queramos acercar pero poco más entonces yo creo que que ya te digo que eso es inviable en el ámbito incluso ya no te digo por un tema arquitectónico por un tema económico es que va en contra de cualquier política actual con referencia a la construcción ya sea del ámbito arquitectónico ya sea de un constructor ya sea de un promotor ya sea del heredero de esa casa y a día de hoy eso me parece fantasía y sé que ahora mismo habrá bastante arquitectos haciéndome vudú pero realmente es lo que es lo que opino creo que se han apropiado del urbanismo y creo que hay muchos profesionales que deberían de dar su opinión al respecto para tener ciudades para los ciudadanos que al final lo que yo creo que buscamos todos ciudades para vivir obviamente no vamos a reconstruir los paráceos de Almotacín ni vamos a reconstruir el patrimonio perdido completamente yo creo que eso es un poco hacer historia ficción y no va a ocurrir pero creo que sí está en nuestra mano hacer una ciudad amable una ciudad donde se pueda vivir trabajar estar a gusto y yo creo que todavía por desgracia y parafraseo yo creo que uno de los mejores urbanistas si no el mejor quizá de Almería al menos conocedor del urbanismo de la ciudad Rodolfo Caparró en una entrevista dijo que Almería era un polígono inmobiliario yo me quedé con ese término y digo joder cómo lo ha clavado Rodolfo pero es la realidad y él explicó en esa entrevista maravillosamente cómo Almería desde el siglo XIX se convirtió en eso en una burguesía cercana a la construcción a ese sector productivo y cómo esa burguesía esa gente con dinero es la que ha ido modelando como decía Manu a picotazos a microproyectos cirugía moldeando la ciudad que tenemos y tenemos la ciudad inconexa ciudad con barrera no tenemos ninguna avenida que vaya de Levante a Poniente todas son de norte a sur hablamos de barrios que de repente te ves no sé cuántos edificios ¿por qué? porque somos al final un polígono un polígono inmobiliario y es que yo creo que es lo más acertado que ha tenido hacemos un proyecto vamos a hacer tal cosa vamos a hacer un centro comercial pero nos trae sin cuidado la comunicación que tenga lo importante esto son los edificios que vamos a hacer alrededor vamos a hacer no sé qué proyectos y estamos pensando en todas las urbanizaciones que vamos a hacer alrededor no estamos pensando en que si ese proyecto va a saturar esa zona no, estamos pensando en el suelo cuando se hacen entonces no hay un proyecto de ciudad yo creo que pero ojo no estamos hablando del último año yo creo que que desde que probablemente acabaron los últimos grandes proyectos a principios del siglo XX de planificación urbanística Almería no tiene no tiene ningún proyecto por motivos simplemente económicos hay muchísimas miles de personas que viven de la construcción y que es complicado decirle hay que dedicarse a otra cosa si queremos tener una ciudad más habitable eso es muy jodido ponerle ese collar al perro estáis aquí lanzando una especie de bomba un inciso la oficina no se hace responsable de los comentarios de los tertulianos ¿vale? ni de las repercusiones históricas que pueda tener ¿no? bueno no me queda alargar mucho más porque sí bueno iba contigo Manu pero ya no 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 te doy la palabra ya sí 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 no 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 simplemente te iba a decir que sería interesante si pudieras poner alguna de las fotos que he enviado de las vistas aéreas para que se den una idea de cómo era aquella almería horizontal que todavía quedaba los años claro a eso a eso quería ir porque vamos a ir terminando porque como he dicho tenemos unos temas que al final nos van surgiendo preguntas dudas sabéis mucho del tema pero son no hay toque de queda pero son las 10 de la noche y claro esta gente no ha pedido ni chino ni nada yo creo que tus alumnos directamente han dicho que me dé la chapa mañana ya y se han ido ¿no? pero bueno de todas maneras vais a venir muchas más veces por aquí esta es la primera vez de muchas hablaremos de muchas más cosas de muchas más cosas de Trinidad Cuartara no descarto que os traiga aquí para la época de los colorados y nos peleemos nosotros por ejemplo también ¿no? ya veremos ¿no? pero quería terminar ya con con Langle con la Almería que quizás pues tenemos más a mano que conocemos más ¿no? Langle es el arquitecto como decía de los refugios por ejemplo ¿no? que tuvimos las últimas charlas que pude coordinar fue sobre los refugios muy interesante daría también mucho para hablar mucho más de lo que hablamos ¿no? pero claro Manu yo ¿qué valoramos de esa Almería que se ha perdido evidentemente que no podemos recuperar? ahora Carlos si puedes poner algunas de las imágenes de la Almería horizontal para que visualmente seamos capaces de ver cómo hemos pasado desedificaciones más o menos más o menos armónicas con un mismo estilo ¿no? más o menos es decir tenían todo quizás un mismo patrón quizás por esta comisión de ornato por esa sensibilidad que tenían los arquitectos los urbanistas paisajistas como queréis llamar que yo ya no sé cómo llamáis de la época ¿no? pero tardándolo ya a nuestro periodo claro yo imagino Alangle llegando a esto mismo que hemos estado hablando ¿no? es decir entre conservar la ciudad que se encuentra y hacer una ciudad ya sea a través del ayuntamiento ya sea a través de colaboraciones con otros arquitectos claro ¿cómo se encuentra Alangle entre estos dos panoramas de intentar salvaguardar o no o no aquí por ejemplo estamos viendo una de estas imágenes además que se ve perfectamente como apenas sobresalen alturas estamos viendo el mercado central quizás alguno de los edificios pero que ya no sobresale como si sobresalen hoy en día y la pregunta era así un poco fundamental era como ¿qué podemos rescatar como valioso de esta Almería del siglo XX de esa Almería quizás que está entre transición entre Langle entre Cuartara y la actualidad saltando por Langle ¿no? ¿qué podemos rescatar de valor de esta ciudad y si bueno quizás deberíamos volver a rescatar parte de esa identidad decimonónica nuestra ¿no? como tú habían dicho del colegio de Jesús con el edificio de correo es decir ¿qué podemos rescatar de la ciudad que nos queda hoy en día que sea oye pues dignos de admirar ¿no? que no sea todo negativo en la época del desarrollismo a ver yo creo que a nivel vivienda por así decir a nivel vivienda burguesa a nivel de patrimonio tampoco es que haya mucho que rescatar sinceramente las cosas que las casas que se mantienen que siguen estando en el paseo bueno ahí están se están manteniendo la mayoría tienen protección por lo cual no se pueden derribar ni se pueden modificar es cierto que con un plan de protección ya un poco anticuado y que se habían incluido alguna vivienda más en el catálogo con la intención de protegerla pero que todavía no se han protegido y algunas han caído han caído por el camino pero sí que es cierto que yo creo que lo principal más que la fisonomía de la ciudad lo que debemos saber es lo que he dicho antes que queremos ser o sea que queremos ser de mayores que quiere ser Almería porque al final es lo que hablamos el paseo está ahí que no se sabe se peatonaliza no se peatonaliza ahora pinto el suelo ahora me como un carril lo voy a dejar así ¿qué voy a hacer? y si lo hago en base a que contando tengo claro sus pros sus contras he consultado lo que va a repercutir a todos los niveles de la ciudad por otra parte ¿en qué quiero convertir el centro? quiero potenciar los pequeños negocios quiero convertirlo en un simple centro de ocio hostelero hotelero como lo quieras llamar y con lo cual lo voy a convertir en algo en lo que no se va a poder vivir tengo que ser consciente de que los vecinos van a tener que desplazarse a otros sitios quiero que eso sea así o quiero que no sea así o quiero desplazar el ocio a otro sitio de la ciudad o sea ¿qué quiero ser como ciudad? y el problema es que no sabemos que queremos ser como ciudad porque al final lo que te digo se va actuando pues por intereses por por intereses de cualquier tipo ya sea económico ya sea político ya sean de amiguismo sea lo que sea o intereses particulares de que uno vive en un sitio y no quiere vender su casa o no quiere que le construyan aquí o como decía antes Juanfra muchas casas o sea muchas calles no se alinearon pues porque el que vivía dijo no yo no me voy a mi calle y me da igual lo que me digas que por aquí la calle no va a pasar pues eso actualmente pues pasará también entonces es muy necesario muy necesario reunir a todas reunir a todas las partes tanto lo que influyan en la economía como en lo social como en lo urbanístico como en lo arquitectónico y hacer un plan específico decir mira queremos ser esta la ciudad que queremos ser estos son los pros y estos son los contras y a partir de ahí empezar a hacer una ciudad con un objetivo pero no hacer como he comentado antes microcirugías que no te llevan a nada y que al final construye una ciudad Frankenstein en la que todo funciona individualmente pero nada funciona en conjunto y más y unas cosas se estorban a las otras y son contraproducentes unas cosas con otras y eso es lo que yo creo que está pasando principalmente en Almería Almería se está convirtiendo en una ciudad muy saturada muy saturada de edificios de ruido de un poco caótica porque hay calles que de repente un día están en una dirección de repente otro día en otra de repente la pongo dirección prohibida no sé por dónde voy a desviar el el camino como ha dicho antes Jesús las calles van casi de norte a sur no hay no hay es una ciudad un poco caótica necesitamos reorganizar o reordenar esa ciudad pero con un fin con un fin de que sea habitable y que sea una ciudad agradable en Almería tenemos muchísimas cosas valiosísimas muchísimas de muchos valores pero nos falta ese concepto de ciudad de ciudad habitable con su servicio con su economía con su centro de y que todo esté asequible y todo sea tenga una unión que no se convierta en guetos o en sitios lo que he comentado antes en islas inconexas que no que se convierten en zonas muertas de la ciudad quizá aquí también hace falta también una especie bueno implicación por parte de la ciudadanía de saber ¿no? cuál es su su tradición cuál es la historia de su propia ciudad que yo creo que también quizá como sociedad tampoco tenemos esa madurez alguna de saber de dónde venimos de esa ciudad burguesa que evidentemente los tiempos cambian y evidentemente no vamos a vivir en casa de puertas y ventanas porque muchas de ellas por ejemplo son insalubres ¿no? pero sí por lo menos de guardar una identidad propia que quizá eso se ha perdido en parte es decir porque no se ha querido cuidar el patrimonio en otras ocasiones por esos intereses económicos empresariales que los tienen todas las ciudades ¿no? es decir los intereses de construir de suelo entre otras ciudades pero quizá otras ciudades se han logrado mantener una identidad mayor con su tradición urbanística arquitectónica histórica patrimonial que quizá Almería no ha llegado a conseguir del todo aunque evidentemente tenemos muchos ejemplos muy bonitos y preciosos de valorar de conservar y de poner en valor ¿no? antes de que se caigan abajo ¿no? y que de alguna forma pues necesitamos esa simbiosis entre la sociedad civil la política los sectores económicos empresariales para como habéis dicho los tres muy bien tener una idea que podrá ser acertada o podrá ser menos acertada de que queremos ser de mayor ¿no? vamos terminando os voy a poner algunos comentarios para que se os suba el color de los guapos que sois y de los bien que os habéis hecho ¿vale? que aquí bueno de los contrarios de Jesús no los leo porque ya aquí las chapas ya no te los leo Jesús que está aquí nos dice que a la etapa de la antigüedad y en fin de la edad media ya estaba en decadencia ¿no? aquí que suelos de Almería que que siempre nos ponen comentarios muy interesantes dice bueno que este año es el centenario del Cervantes no lo sabía y que hay una cosa que hay una cosa que une a pobre y rico que es el suelo por donde pisamos ¿no? y que ella recuerda muy bien que la los suelos de valdosa hidráulica revistieron los suelos tanto de ricos como de pobres y quizás curiosamente sea en las casas de la gente más humilde donde quizás se conservan más restos de suelos hidráulicos ¿no? tengo esa percepción quizás porque estos grandes grandes casas señoriales han venido abajo una percepción mía pero quizás estoy equivocado ¿no? y bueno por los comentarios un poco la sintonía que habéis puesto de que necesitamos pues ir ¿no? todos unidos de alguna forma en ese futuro de ciudad que queremos de desarrollo y bueno en fin que podríamos hablar de mucho yo tenía aquí una batería de preguntas de verdad aquí pero es que es imposible o sea juntarse con estas tres personas al final te cuentas más cosas interesantes de lo que tú tienes aquí ¿no? quería preguntarle cómo cambiarme el medio de la guerra civil que es una ciudad que se queda devastada en muchas de sus sobre todo en el centro cómo se levantan nuevos barrios ¿no? la verdad de la sangre pero bueno eso nos lo podemos dar para otras charlas ¿no? se nos ha quedado pendiente el enconciamiento de la rambla de hoy por verá que yo creo que también supone un gran cambio en la zona seguramente ¿no? en fin las famosas inundaciones por ejemplo que hay varias riadas que Manu por ejemplo siempre la explica muy bien la del 11 de septiembre otras que hubo a finales del siglo XIX que Juanfran también ha señalado y que eso que entiendo que también de alguna forma hace pensar a los arquitectos municipales de cambiar un poco la fisionomía de la ciudad o de encauzar esas ramblas o de levantar qué tipo de edificaciones y en qué partes ¿no? pero hay tantas y tantas cosas de Almería que se nos queda en el tintero que yo os enmarco próximamente a otra charla que ya veremos cómo la enfocamos qué día y tal así que ya pero al menos voy a dejar descansar que le llevo un mes porque esta charla va a recordar que se iba a hacer antes por un problema de salud de un familiar no lo pudo ser pero bueno todo está bien y hemos llegado hasta aquí son las 10 de la noche yo voy a agradecer mucho vuestras intervenciones yo creo que hemos aprendido mucho mira que yo he hablado con vosotros bastante que os leo pero las bombas que habéis soltado aquí hoy son son impresionantes estoy deseando leer los posts de Facebook de esta gente bueno que que os quiero mucho muchas gracias por haber estado aquí esta noche la gente se lo ha pasado bien a pesar de que no han pedido chino tu alumno mañana ya nos contarás cómo te reciben espero que con ovaciones y aplausos porque es un buen divulgador y un buen profesor igual que Jesús igual que Manu así que chicos muchas gracias y seguimos con el tema otro día a vosotros vale y a todos los espectadores de la oficina pues pronto nos veremos por aquí también así que muchas gracias a todos los espectadores que habéis estado aquí y nos vemos y nos vemos pronto chao chau 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 chau